Vean el video que acabamos de enviar a Mariana O sea, ¿cómo es posible que yo me tenga que enterar que tienes una nueva novia por una historia de Instagram, ¿no? Porque es mi novia y la amo, la amas, ¿en serio? ¡Haga verga! ¡Me estás llamando Mariana! Ya, basta No llaman más En serio, boli, necesito hablar con él, ¿vale? Él es mi mejor amigo Ay, amigo ratón del queso y se lo comió Deja la mentira, por Dios Mira, yo no voy a permitir que tú vengas así de la nada Acabas nuestra relación que tengo aquí Sábado 29 de junio ¿Qué estás haciendo, YOLO? Ey, estoy poniendo la alarma para no perderme el primer directo de los cracks Este 29 de junio en NIMO TV Este 29 de junio en NIMO TV Así como le escuchan Yolitas y Yolotrol A partir de este 29 de junio Vamos a estar haciendo directos todos los días en NIMO TV ¡Claro que sí! Allí estaremos todos los días jugando al Free Fire y muchas otras cosas más Y además con el capitán del ejército, ¿eh? No se lo pueden perder ¡Claro que sí, cracks! Además, tenemos para ustedes un súper sorteo Estamos sorteando tres iPhone XR y dos iPad TV Y para ganártelo solo debes seguir dos simples pasos En el primer paso tienes que descargarte la aplicación de NIMO TV Que es completamente gratuita Bien, el segundo paso es que tienes que seguirnos en ese mismo canal ¿Dónde vamos a dejar eso, YOLO? Acá abajo en la descripción están los links Descarga MIMO TV Y síguenos en nuestro canal de MIMO TV Así te podrás ganar estos premios, papurri Por fin, los días de soltería para el capitán se han terminado Sí, como escucharon chicos Yo soy YOLO y tengo novia ¿Pero qué ha pasado? Mi hermanito Calamargo, digo Nando Me consiguió una pimpolla bien recolina Para olvidar mis días de Forever Alone Si no han visto ese video Por acá les dejo un resumen de lo que pasó ese día Nando, quiero un chico que le gusten las aventuras Que me haga reír mucho Tú los vas a conocer uno por uno Y vas a tener que tomar una decisión al final Con cuál de ellos te vas a quedar ¿Quién es el afortunado que se llevará el corazón de Keisara? Eje, es, 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 es Es el número 4 Keisara ha escogido el participante número 4 Ahora quiero que todos vean la oración de ella cuando vean ¿Quién es el que ha escogido? ¿Él es? Bueno, me dejé ya el próximo Él es... ¡YOLO! ¡Por fin tengo! ¡No, Dios mío! ¡Sí, es el mejor día de mi vida! ¡Ya lo sabía! 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 Muy bien, muy bien Espero estén preparados para conocer a mi nueva novia Redoble de tambores, por favor ¡Ella es... ¡Keisara! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Yolitas y Yolotrolls! Estoy muy feliz de estar aquí ¡Besos! 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 Está bien! Si los Yolotrolls quieren un beso, un beso tendrán ¡Ya va, Yolos! ¿Ok? Tienes que decirles ¿Decirles qué? Que en realidad no somos novios ¡Ay! Sí, cierto, cierto Ya casi se me olvidaba, ¿eh? Bueno, les explico ¡Somos amigos! ¡Ah! Bueno, bueno, sí La verdad es que tuvimos una cita para conocernos mejor Y resulta que somos como Drake y Josh ¿Qué? Sí, como Goku y Krillin ¿Ah? Es mi hermano el retrasado Ya, ya, ya Yo creo que ya entendieron No, no, no Como Bote Esponja y Patricio ¡Ay, ya! Yo les explico La verdad es que nos llevamos mejor como amigos que como pareja Y además Yo lo estoy enamorado de Una tal Mariana ¿Qué? Yo solo quiero saber si ella aún siente algo por mí Bueno, para eso estoy yo aquí, amiguito Para ayudarte Sí, 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 sí Pero el pequeño problema Es que mi exnovia Mariana No me presta atención Pero sé que en su cocoro Aún queda la llama de la pasión Por ese papito ricolino Papito regordito, querrás decir ¡Ey! Eso es un insulto para mí Oye Eso es un insulto para mí Como ya leyeron en el título Le voy a hacer una broma a mi exnovia Mariana Y sé que va a morir de celos Sí, señor Como mujer, sé que lo prohibido se vuelve tentador Así que si Mariana ve que el Yolo está con otra chica Seguramente se va a molestar muchísimo Claro, si ella todavía se entregó por ti Si no, estás perdido, amiguito Claro que sí Yo tengo mucha fe Mi Dios Cacaroto No me va a abandonar en esta difícil misión Bueno, ya Basta Vamos a seguir con la broma Vamos a ver Yolo, 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 troll Ey, yolo, 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 troll Ey, con mi ejército milenario Se formó la revolución Como toda pareja bonita enamorada Sube fotos a su Instagram Nosotros aprovechamos que Mariana no está aquí en la casa Y nos tomamos varias fotitos bien romanticonas Si saben a lo que me refiero Solo fueron unas fotos abrazados, Yolo Pero abrazados con amor Además, voy a aprovechar para publicarlas en Instagram A ver qué sucede Y ver la reacción de Mariana ¡Listo! Solo es cuestión de tiempo para que el tanque se llene ¿Ah? Para que el pastel se cocine en el horno ¿Qué? ¡Ay! ¡Para que Mariana se dé cuenta! ¡Qué, Sara! ¡Ay! ¡No grites, Yolo! Oye, tranquilo, viejo Mira, mira, me escribió Mariana respondió a la historia de Instagram Con un signo de interrogación ¡Ay! Eso de quiere decir que está molesta Está preguntando qué significa esa foto ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Qué, Sara! ¿Qué hago? Bueno, y si montas una foto de WhatsApp La foto de perfil conmigo ¿Qué te parece? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ya la puse! Ahora voy a esperar Eh... Bastante tiempo para hacerme el duro ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Listo, listo! Ya pasó el tiempo Le voy a escribir ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Por qué me escribiste ese signo de interrogación? ¡Ay! ¿Quién Sara respondió? Dijo No lo sé Tú dime Guau, Mariana está muy molesta Tranquila, tranquila Esto vamos a resolverlo ¿Qué quieres que te diga? ¿Quién es esa chica? ¿Y por qué tienes una foto de perfil con ella? Yo siento que está molesta Pero no sé si está celosa Eso sería muy bueno para mí Está celosa No es la manera en que te responde Eso tiene sentido Vamos a preguntarle ¿Por qué lo preguntas? ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora respondió No me respondas con una pregunta ¡Ay! Ahora sí se puso intenso esto, eh ¡Ay, Yolo! Esto se está poniendo peligroso Mira, yo que la conozco desde hace tiempo Esta es una respuesta Que prende las alarmas, eh Quiere decir que está bastante molesta ¿Estás molesta conmigo? ¡Ay, Mariana está respondiendo bastante rápido! No se despega del teléfono Dijo ¿Por qué debería estarlo? Dile que es porque tienes una nueva novia ¿Estás segura? ¡Claro! Dile, eso va a funcionar Creo que me voy a meter en tremendo problema aquí, eh Pero vamos Vamos por todas Tal vez porque esa chica Es mi nueva novia Respondió con un emoji Y no solo un emoji normal Con un emoji De carita de decepción Esto está grave Porque Mariana no usa esa cara nunca jamás en su vida Ok, ¿por qué no le preguntas si le pasa algo? Ok, ok, voy ¿Te pasa algo? ¿Y por qué pusiste esa carita de decepción? No te crees, Yolo Ay, dijo porque no te creo Pero no me crees ¿Qué cosa? Vamos a escribirle No me crees ¿Qué cosa? Ok, ok, chicos Ya me estoy empezando a sentir mal, eh Porque respondió No te puedo creer que me hayas olvidado tan rápido A ver, Yolo Es hora de llevar esto a otro nivel Hola, mira Soy la novia de Yolo Deja de estar escribiéndole a mi novio, ¿ok? Entiende que él ahora es mío Ay, Dios mío Se prendió esto, ¿eh? Se prendió esto Unos momentos después Mira, Yolo Respondió Mariana Mira, maleducada No sé quién seas Pero debes estarte metiendo en conversaciones privadas Además, yo estoy hablando con Yolo Y mira, fíjate Que primero fue sábado que domingo La llevaré a casa con mamá Ok, ok Le voy a responder Primero fue sábado que domingo Pero los domingos son más divertidos Por eso Yolo termino contigo Porque eres una grosera y aburrida Ah, no mames Te pasaste de verga Ay, que Isara Yo no sé qué estás haciendo Creo que te estás pasando un poco Solo gózalo Queremos demostrar si Yoloriana es real o no Bueno, yo creo que sí es real Mira, Yolo respondió Mira, mi amor La que terminó con Yolo Fui yo por una decisión que tomé Pero él y yo éramos muy felices juntos Ay, yo no quiero recordar Aquellos momentos De tensión que tuve con Mariana Pero la verdad es que sí Fuimos muy felices juntos Mariana está marcando territorio No sé, no sé qué hacemos ahora Bueno, le voy a escribir Ok, le voy a poner Que no creo que haya sido más feliz que conmigo Ya, ya, ya Es hora de llevar esto al siguiente nivel Vamos a enviarle uno de los videitos que grabamos Para ponerla celosa Miren esto, papudis Vean el video que le acabamos de enviar a Mariana Díganme si con esto No se va a poner celosa Si es que acaso siente algo por mí Seguro que se pone que bien celosa Ay, Keizara respondió Por favor, devuélvele el teléfono a Yolo Necesito hablar con él Ay, Mariana se debe sentir bien amenazada por ti Bueno, si ella te está pidiendo que le devuelvas el teléfono a Yolo Vamos a hacerle realidad esa petición Le voy a enviar una nota de voz Dime, Mariana Ahora mismo estoy ocupado ¿Qué quieres hablar conmigo? Ey, Keizara respondió Respondió con una nota de voz Vamos a escucharla Gracias, Mariana O sea, ¿cómo es posible Que yo me tenga que enterar Que tienes una nueva novia Por una historia de Instagram, ah? O sea, yo pensaba que Que tú y yo éramos amigos Ese es un buen punto, eh La verdad es que tiene razón Yo normalmente le contaría todo a Mariana Porque es mi mejor amiga Ok, ok Eh, ¿y si le contestas? Sí, sí, sí Es el momento Es el momento de hacerle la gran pregunta Sí, por eso Somos amigos ¿Por qué te pones así? ¿Acaso estás celosa? Creo que nos metimos en tremendo problema, Keizara Esto es tu culpa, Yolo Ay, si Mariana te agarra en la calle Te va a agarrar por las greñas, eh Esto no era parte del trato Ay, tengo miedo Si quieres te presto unos cuantos de boxeo que tengo allí Bueno, no sería mala idea Dile que estás enamorado de mí Para ver cuál es su reacción ¿Quieres que explote el universo? Está bien Y es hora de terminar con este asuntito ya Porque es mi novia y la amo Mira, respondió ¿Qué te dice? La amas ¿En serio? ¿Qué le piensas colocar, Yolo? Le voy a lanzar un poema Le voy a lanzar una de Benedetti Papurri ¿Y qué esperas? Que estuviera enamorado de ti para siempre Yo ofrezco una segunda oportunidad en el amor Esa oportunidad que tú nunca me dijiste Yolo, la vas a poner muy molesta Con esta la voy a tumbar Ahora sí, que la voy a dejar en el piso Y me va a decir que me ama Viste, Yolo, lo que te pone Tal vez no te di una segunda oportunidad Porque no supiste ganártela Préstame el teléfono Eso me dolió, ¿eh? Me llegó el cocoro, papu Mira, Chama Esta es la última vez que te digo No molestes más a mi novio Además, ya lo convencí de que te bloquearan Y que no te vuelvo a hablar más nunca Oh, por Dios ¿Qué, Sara? ¿En qué problema me has metido tú? Tú, empezá Ok, yo nada más le quería dar celos Pero esto ya se nos está saliendo de las manos Adoro los finales, felices Bueno, si quieres dime No hacemos más nada ¡A la verga! ¿Me estás llamando Mariana? Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Ay, no, 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 no Contéstale, contéstale, Yolo No, 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 no Chicos, vamos a hacer algo Para que este video no se haga muy largo Mejor vamos a contestar esta llamada en tu canal Ok, bueno, está bien De veras se pasan Bueno, chicos Voy a contestar la llamada de Mariana En el canal de Kay Sara Así que les dejo acá abajo en la descripción El link para que vean la continuación Y se suscriban al canal de Kay Vamos, esto se aprendió, papurri Voy a contestar la llamada de Mariana, joder Dame el teléfono, Yolo Aló, ¿quién es? ¿Quién es tú? O sea, más o menos Estás llamando tú ¿Me puede pasar a Yolo, por favor? ¿Qué pasa? Eh, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, explícame qué está pasando Porque no estoy entendiendo, de verdad ¿Sabes qué? Me voy a ir a vivir con Yolo a su casa ¿Ok? Y ya está completamente decidido Eso yo no lo voy a permitir No te ayuda, es loca Ya saben Vayan al link de la descripción Yolo, 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 Yolo Troll Ey, Yolo, Yolo, Yolo Troll Ey, con mi ejército milenario Se formó la revolución Ey, Yolo, Yolo, Yolo Troll Ey, Yolo, Yolo, Yolo Troll Ey, y ahora vivo como Pablo Condenado para el millón Ey, 1 a 0 y ahora 2 a 1 Como ustedes, muchos como yo Ninguno Me tiran hilos como de desayuno En todos los virales